en táctico, mete un gol en un momento oportuno y luego simplemente se repliega, espera y es muy inteligente en el juego, el Santos lo intentó, me parece que tuvo que haber pisado un poquito más el acelerador para poder llegar con más contundencia al marco sin embargo hay que decirlo claramente en el segundo time pero tampoco vamos a quitarle mérito a esa prisa que desde el primer tiempo está jugando con un jugador menos por la expulsión de Jordan sí, definitivamente un juego de ajedrez, dos hombres expulsados, de pronto lo repasaremos el equipo del Santos tuvo opciones importantes, opciones claras que al final no se concretaron esta que tuvo Dixon estuvo muy cerca de poner el empate a favor del cuadro Santista ingresó bien este cambio, metió también a Escobé para poner a curar un poquito a la defensa Santista pero al final el marcador no se mueve sí, hay que analizar cosas interesantes, los movimientos que hace Justin con Zaprisa son interesantes, mueve no solo el sistema, mueve también posicionamiento mueve hombres dentro, interesante me parece que Carlos Hernández anda pasando por un muy buen momento Argenis cuando lo intentó me parece que siguen insistiendo mucho con Cristian Lagos en el pelotazo largo y tanta brincadera y tanto choque es desgastante hasta que, bueno, desgastan al jugador efectivamente mucho pase directo cuando tiene que estar un poquito más diagonal y al final de cuentas no le alcanzó al Santos para empatar bueno, ahí estábamos repasando también las diferentes broncas que hubo en este partido no